Buenas a todos chicos y chicas, que tal estáis, bienvenidos a un paraíso, a un paraíso tropical del que nos vamos a ir ahora mismo Un nuevo capítulo de Ratchet & Clank Atrapados en el tiempo y como veis Volando sobre el suelo, no me preguntéis por qué Sin botas y con botas volando Y nos tenemos que dirigir supuestamente A detener a Nefarius Y a nuestro amigo Azimuth Amigo, entre comillas, al coronar Azimuth para que no entren al reloj Y nos jodan todo el tiempo Así que vamos a ver si Les detenemos Deberíamos Encima de que lo arreglan los fongois Los fongois arreglando y tú jodiendo Bueno chicos, que tal estáis, espero que estéis de puta madre Vamos a ver, tenemos que ir a la estación espacial Nefarius Esto está jodido, eh chicos Esto tiene pinta de que se acaba Y cuando se acabe ya sabéis lo que pasa Que las cosas se compliquen ¿Dónde tengo que ir ahora? Uh, no me gusta esto Lorenz habrá vuelto aquí para recoger a Nefarius Tenemos que alcanzar esa nave antes de que se marche hacia el gran reloj Joder, que se dispara para todos los lados Ay, ay, al 5 Vamos, empezamos fuerte Bien, empezamos fuerte, eh Empezamos mejorando la arma que más usamos casi al final A ver, a ver Como veis ahí está nuestra nave Qué bonita Qué bonita ella Y ya no hay ninguna arma, ¿no? Nada, falta la town Realmente, pero la town no la vamos a conseguir en este walkthrough En fin, sigamos A la base del doctor Nefarius A su boca Méteme Uy, qué es eso Hostia, es nuestro amigo Ya Bueno, nosotros o tu amigo No me gustan esas plataformas Uy A ver, a ver Hola, amigo Qué arma mejor Es que realmente que voy a usar Qué pesaco Consigue tu propia estación espacial Que no quiero, hombre Y si no quiero conseguir la estación, ¿qué pasa? Venga, como activo, eh Venga, esta hay que evolucionar a la 5 ya Me dieron, claro No tenía espacio para atrás Uy, uy, ya le queda nada para el 5, eh Ay, ay Me voy subiendo poco a poco A ver, necesitamos Ay, esto Traga, guau Vale Toma Toma Esto quita un huevo de vida Sigamos avanzando Más Oh, no Esto no Eh, qué pasa Dispara O sea Anda Cometelo, amigo Déjales duro Por papi Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cómo come Cómo come nuestro amigo Pues al final Supongo que, claro Realmente podríamos haber montado Nos podríamos haber montado a la nave Y viajar a Esto Viajar a Duque de lucha Viajar al Batalla Plejua Por el campeonato 2 Pero como Realmente Tampoco Nos estamos parando Juego al 100% Por eso no lo he hecho Pero vamos Que si hacemos eso Seguramente ahí nos den el El mapeador Donde están todos los Los Sony Los gitones Y los planos Bueno, a lo mejor están los planos de la Tau También Que ya sabéis que antes no estaban Tengo ese montón al 5 Por los 5 Y todas Traga plomo Come amigo Come, come Come y sube de nivel Dios, Dios Ahí, ahí Cómetelo 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 Come, come, come La nave también Si quieres Ya, me da igual Si te come la nave Vamos Triunfa Vale La verdad que Joder El truco ese De armados Hasta los tintes De En la tienda Currarte de vida La verdad que lo podrían haber dejado Ah, pero bueno Volver a la Felión Uhhh Esa debe ser la nave de Lore No Uhhh Ratchet Tenemos que encontrar la manera De bajar a la plataforma de aterrizaje Antes de que abandone la estación Pues sí Verás Hasta aquí has llegado Nefarius Apártate de la nave de transporte ¿Tú? ¿Cómo es posible? ¿Deberías estar muerto? En nombre de las autoridades galácticas Te acuso de perturbar deliberadamente el continuo espacio Y Lorenza hidra ojando Apaga la nave de transporte y entrégate enseguida Mírate Libre por primera vez en años A un paso de tu destino ¿Y qué es lo que haces? Te vas corriendo a hacerle la pelota a un blandengue No eres más que un pobre y patético ayudante Deberíamos quedar alguna vez Se acabó Nadie le habla así a Tlanca Cuando esto termine Te apoyaré en lo que decidas Pero antes ¿Qué te parece si le damos su merecido a este tío? Tiene una pinta Cuando te haya matado Creo que volveré atrás en el tiempo Para poder hacerlo otra vez Y otra más Y otra más Sí, con ganas Mis botas molan más, son azules Anda, pringao Te voy a dar por el culo Disfrute ¿Cómo le he matado a este? Vamos Ahí al 5 Luego Ya, de oro No me gusta eso Vamos Corre 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 Esto es como los juegos de las maquinitas Tira ¿Por qué no corre? Por lo que me hiciste en el ojo ¿Por qué no corro una mierda? ¿Por qué no corro? No corro No corré una mierda, tío ¿Qué le iba a hacer? 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 Que se me olvida Baila ¿Te parece gracioso? Baila Eso Todo lo que crea Se lo come ¿Qué le va a hacer? No, no 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 Estoy dedicado Y eso es por el tiempo Que pasé Incarcelado En una Uy, esto no me gusta Mmm Esto La verdad es que lo de las grietas Me te caigo O yo cuando tira bombas Tío, creo que lo haceo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estoy bien Y me quitan vida siempre ¿O qué? ¿Otra vez? Pero que no sé escapar de eso No es justo Esto no es justo Yo no sé escapar de esto No corro Me noto el culo caliente Me noto el culo caliente Me noto caliente Un poco Solo un poquito Me noto caliente Me estoy quemando el culete Me estoy quemando el culete No me gusta quemarme el culete No me gusta lo que estoy viendo No me gusta lo que estoy viendo No, 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 no No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta No me gustó Hijo de la gran Mira la de principio, seguro No estoy viendo Uy, qué susto ¿Ves? Así me gusta que te portes Así se puede pasar a un enemigo Empiezas así Desde la mitad Y si no me da una pereza, tío Es que te caes, no me gusta Es que no corro una mierda No sé si dar la R2 para correr O un más lento así No sé qué estoy haciendo No me gusta 3, 2, 1 0 Ahí un poco más Ya llego, ya llego No te pongas nervioso No te rayes Ya casi un poco más Un íntimo esfuerzo No te rindas Por la derecha Por la izquierda Por el centro Y para dentro Ya aquí empieza Bien ¿Dónde vamos? Cabrón Cabrón, me vas a disparar conmigo Cabrón, yo creo que era buen amigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Puede que incluso derride esa patética fábrica de robots De donde salió itinerla En que me ha recetido Si es como quiere Cállale un poco, banda Que te viva eso Es que no lo he visto venir Menos mal que tengo el último letinaje Por lo menos Es que es muy intensa esta pelea Uy, uy, uy ¡Adeon! ¡Adeon nefario! Que te den un poco por aquí Pobrillo ¡Venga, espabila, ya! ¡Ja, ja! ¡Vaya, primo! Que no cunda el pánico Solo hay que encontrar a Lorenz antes de que coja La cápsula de este ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ha sido estupendo! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Venga! ¡Vas a tener que saltar! ¡Ha llevado mucho tiempo ni la pared, eh! ¿Cuánto tiempo llevaba si salía de la címula, tío? Al final no salva la vida, eh Bueno, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Ya le salvamos muchos años Parando explotado ¡Ah, brincao! Explota, explota Explota, explota mi culo en tu boca ¡Uh! Así que... No puedo convencerte, ¿verdad? Ratchet Vivimos muchas aventuras juntos Pero el reloj necesita a alguien que lo proteja ¡Y no lo hemos ralentizado! No usamos las bolas esas, tío Joder Claro, deberíamos buscarlos ¡Venga, colega! Te acompaño Nunca has sido un segundón Eso lo sabes, ¿no? Siempre pensé que el segundón eras tú ¡Anda! ¿A dónde va eso? No me gusta su cara ¡Esto es vuestra responsabilidad! ¡No podéis iros! ¡Los Lombax los necesitan! ¡Los marcharéis sin mí! ¡Para! ¡Digo! No lo he visto que pasa Ha atacado a un Lombax ¡Hostia! No me gusta esto Tiene muy mala pinta No me gusta Y esto va a ser en el capítulo próximo ¡Aaah! ¡Aaah! Esto va a ser mañana ¡Oh, oh, 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 oh Pero por lo pronto El capítulo de hoy se ha acabado Así que muchísimas gracias por haber estado Y nos vemos mañana ¡Chao!